La guerra fue un hijo de la revolución bolivariana, prácticamente se creó en todo el proceso de transición bolivariana. Era el diputado más joven de la Asamblea Nacional, éramos los dos extremos, yo el más viejo y él el más joven. De verdad que hay que examinar exactamente las causas de esta muerte. Y esperamos que los organismos del Estado hagan rápidamente la investigación necesaria. Mientras tanto, creo que vivimos tiempos, hay que estar alerta. Muy dolido por la manera como asesinan a un compañero parlamentario, un joven con un futuro político, con una gran sensibilidad social, humana, líder juvenil y realmente un compatriota. Que lo hayan asesinado de esta manera es repudiable, es repugnante. No puede ser avalado por ninguno de los venezolanos y venezolanos que somos hombres de paz, mujeres de paz. Queremos expresar nuestra solidaridad con toda la familia de nuestro camarada Robert Serra, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con la juventud bolivariana, con la juventud del Partido Socialista y con las juventudes que hoy levantan las banderas de apoyo a este proceso. Tenemos que seguir adelante de manera organizada, de manera movilizada, de manera orgánica y por supuesto esperar los resultados que arrojen las investigaciones de este hecho, de este abominable hecho que se ha producido en el seno de la sociedad venezolana y que es un gran dolor que sentimos hoy los venezolanos y venezolanas. ¡Gracias!